La policía capturó a un hombre que se había convertido en el terror de los comerciantes en Cundinamarca. Según el comandante de seguridad, el coronel Grijalva, el hombre los extorsionaba amenazándolos con atentar contra sus vidas. En este video entregado por la policía se observa el momento en que hombres de la institución capturan a Laiker Díaz, quien según la policía venía azotando a los comerciantes de Cundinamarca con extorsiones, según explicó el coronel Engelwer Grijalva, comandante de seguridad ciudadana en Cundinamarca. Este sujeto amenazaba a los comerciantes diciéndoles que tenía la capacidad de poner artefactos explosivos o atentar contra la vida e integridad física de ellos en sus viviendas o en sus lugares de trabajo. El delincuente amenazaba a sus víctimas con quitarles la vida. Este delincuente estaba hasta ahora empezando, se tenía conocimiento de alrededor de seis personas que estaban siendo objeto de estas presiones. Entonces, esta persona que fue la que cedió y que menos mal informó a la policía, pues permitió dar con la captura a este delincuente. El sujeto, quien fue recluido en un establecimiento carcelario, enfrenta una pena que va de los ocho a los quince años de prisión.